Hola, aquí les muestro un Funko más que consigue en GameStop. Es de Witch's Maggie. De los Simpsons. Son cinco en la colección. Ya tengo a Lisa, ahora a Maggie. Y bueno, pues vamos a protegerla. Con el protector Funko. Para llevármela a México. Y bueno, pues vamos a protegerla. Hasta la próxima.